hola que tal amigos como están bienvenidos a un nuevo vídeo ahorita me encuentro en la terminal número 2 del aeropuerto internacional Benito Juárez aquí en la Ciudad de México y vamos a esperar a tantito a ver si podemos ver despejar o aterrizar un avión además seamos un poquito pacientes pues como muchos de nosotros hemos soñado con viajar en avión y muchos han subido vídeos a youtube sobre despejes y aterrizajes de distintas aeronaves voy a aterrizar un avión pues como verán pues este aeropuerto ya está bastante saturado como muchos lo saben ahorita que está el proyecto del aeropuerto de santa lucia para poder desaturar tantito este aeropuerto que ya está un poquito viejo pues ahorita no hemos visto muchos avances de lo que se tiene actualmente de las obras que lleva el aeropuerto de santa lucia ya pues tenía antes se tenía planeado construir el nuevo aeropuerto ahí por texcoco ahorita ya está cancelado se retomó santa lucia y bueno pues al menos en esta otra parte de la ciudad mucha gente tiene aquí a observar a tomar fotos bueno tomar vídeos más que nada a ver cómo es que llegan aquí los aviones esperando un día poder subirse a uno de ellos sentir la experiencia al igual que yo mis estimados ya que pues aquí también están llegando muchos aviones con las vacunas contra la COVID-19 que vienen de china desde estados unidos de rusia pues ahorita no no he visto ninguno por aquí a lo mejor llega un poco más temprano un avión de dhl ojalá y sean de las vacunas contra el coronavirus impresionante mis estimados y bueno pues hasta aquí les voy a dejar el vídeo mis estimados amigos amigas espero que les haya gustado pues ya saben no olviden darle like suscribirse y dejarme sus comentarios porque los leo todos así que muchísimas gracias y nos vemos a la próxima con un nuevo vídeo